Entrevista Criterio Gracias por compartir estos minutos con nuestra audiencia para platicar sobre estos efectos que tienen las altas temperaturas que se han registrado en todo el territorio mexicano y que han variado, por supuesto, de acuerdo a la geografía de cada entidad. En este sentido, bueno preguntarle, ¿qué genera estas altas temperaturas que estamos viviendo actualmente? Pues, primero que nada, tenemos, de acuerdo a información del Meteorológico Nacional, un sistema de alta presión enfocado o localizado en casi parte, en la mayor parte de la República Mexicana, que esto está generando que los vientos secos y las altas temperaturas que se encuentran en la tierra no puedan circular, comúnmente lo hacen, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es como si fuera una olla de presión, apretando de la alta presión, apretando estos vientos y que circulen esas temperaturas altas y no puedan salir. Claro. Y esto. Sí, adelante. Adelante, adelante, maestro, continúe. Y está unado con las temperaturas que tenemos, ya casi estamos a dos días, si no mal recuerdo, de entrada del verano, entonces todo esto está propiciando estas olas de calor. Claro. Es un evento, digamos, atípico aquí en el Valle de Toluca, ¿podríamos considerarlo así esas altas temperaturas? Sí, ahorita han empezado a bajar un poco porque estábamos registrando hasta 40, 50 grados, ahorita los pronósticos están en 30, 32 grados, y esto pues va a empezar a desaparecer conforme vaya debilitándose este sistema de alta presión, con la entrada ya de humedad al territorio, al territorio nacional. Claro. ¿Y cuáles serían, digamos, los efectos que pudiera tener esta ola de calor o estas altas temperaturas a corto plazo, particularmente pues en este territorio mexiquense, donde quizá no estamos, ya decíamos hace un minuto, no estamos tan acostumbrados a estas temperaturas? ¿Qué efectos podríamos estar esperando? Ya decía hace rato que está en la agricultura, había efectos por la asistía, incluso por la falta de lluvias, pero no sé qué otros efectos también se puedan advertir en torno a estas ondas de calor. Pues primero que nada la salud, porque ya los alimentos, si comen fuera, los alimentos a altas temperaturas empiezan a descomponer más rápido y empiezan las enfermedades gastrointestinales, luego en la agricultura, pues se espera que ya está el crecimiento del maíz, por ejemplo, y al no tener agua empiezan a tener un déficit en crecimiento, y probablemente más adelante si no se recupera, que son etapas tempranas de crecimiento del maíz, pues la producción va a ser baja, y en la parte de la sequía, pues esas temperaturas al generar una sequía pues directa hacia los árboles empieza a tener un déficit y estos son focos rojos para probablemente incendios forestales o que se descontrolen este tipo de eventos, ¿no? Y luego vienen otro tipo de dinámicas, por ejemplo, cuando hay incendios, la concentración de todo este humo que se genera, pues puede llegar a afectar también la salud de las personas. Claro. Ahora, ¿cómo estos, digamos, fenómenos atípicos, como ya lo comentaba, pues pueden también repercutir, digamos, en el ciclo o en la generación de otros fenómenos, como pueden ser los huracanes, los ciclones, que de hecho oficialmente esta sería, digamos, una temporada de lluvias, pero no la hemos visto? ¿Cómo puede repercutir también, pues, estos eventos hacia otros ciclos que se deben de cumplir justamente en torno a las condiciones meteorológicas? No, no quiere ser que sean atípicos, sino, por ejemplo, ahorita con lo del fenómeno del niño que se está presentando y los meteorólogos ya lo habían comentado, sale de las costas de Perú y de Ecuador, esa temperatura anormal de la temperatura del océano se empieza a retener un poco, pero se entiende que esto lo que va a generar es que en zonas donde había poca lluvia haya más lluvia y zonas donde se esperaban lluvias sea menor la lluvia. Entonces, esto es como que un, lo diríamos, así como una inestabilidad en el ciclo que conocemos, pero ya se ha presentado en otros años, ¿no? Entonces, probablemente se intensifiquen los huracanes del Pacífico, pero pues con esta actividad anticiclónica, pues no ha permitido que se den ahorita las condiciones para poder formarse, ¿no? Sí, claro. Perfecto, maestro. Bueno, y platíquenos un poco sobre, digamos, las actividades del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, de la NOT, ¿cómo es que trabaja también con las imágenes satelitales para poder, pues, analizar todos estos fenómenos y tener, pues, la información adecuada? Claro, el laboratorio recibe imágenes de una antena que está a la vez recibe imágenes de un satélite geostacionario, es decir, que siempre está capturando información del mismo aparte del planeta, y esta información es de todo el continente americano. Entonces, cada cinco o diez minutos tenemos imágenes de la dinámica de la atmósfera, donde podemos ver vapores de agua, la altura de las nubes que nos va a indicar la temperatura, podemos obtener información de temperatura del océano, de temperatura de la tierra, superficial de la tierra, y otros productos que nosotros utilizamos para poder entender cómo es que todos estos fenómenos se están presentando, y cómo estarían afectando la actividad en otros sectores, ¿no? Hacemos mucho cruce de variables y de análisis espacial. Excelente. Bueno, ¿qué especialistas colaboran en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, únicamente especialistas de la Facultad de Geografía o también de otras disciplinas? Ahorita, especialistas solo serían de la Facultad de Geografía, pero tenemos diferentes formaciones, hay biólogos, hay geógrafos, hay informáticos, hay ingenieros en sistemas, que entre todos tratamos de generar información nueva para la consulta de los universitarios. Claro, claro, que sobre todo hoy en día, actualmente con estos eventos que son interesantes de analizar, pues el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra tiene información muy interesante justamente para abonar a lo que decía ya también, informar a los universitarios, pero también al público en general sobre las condiciones que vivimos actualmente en nuestro país, ante esta ola de calor, pero también ante otros eventos que pudieran estar surgiendo. Pues queremos agradecerle mucho a Maestro Miguel Eduardo García Reina, integrante del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, por compartirnos esta información y estos minutos con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. No se quiera, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buenos días. Y de la atención mucho. Claro que sí, gracias, buenos días. Criterio